Entonces siempre yo creo que necesitamos comenzar desde lo que serían nuestras raíces, de una línea del tiempo, y que esa línea del tiempo comienza con las leyes de Mendel en 1866, cuando hablamos de que existía una probabilidad en cuanto a los resultados de expresión de un fenotipo y un genotipo determinado por un gen, determinado por una raza, o determinado de un perfil a estudiar. Posteriormente esto fue avanzando y encontramos ya, aprendimos a conocer la estructura del ADN a través de Hudson y Crick, donde entendimos que esa doble cadena de ADN con múltiples uniones contenían la principal información genética. Años después llegamos a la secuenciación por Sanger, donde pudimos encontrar o empezar a conocer ciertos biomarcadores que nos utilizarían o utilizaríamos posterior, básicamente como settings de tratamientos de pacientes ecológicos, y o también como biomarcadores predictivos y pronósticos. Para después acercarnos creo que a lo que fue el diagnóstico de PCR y al principal proyecto y más ambicioso, lo que sería la genética, que es el proyecto del genoma humano, que fue ECO por las principales revistas de conocimiento científico, que fue Nature y Science, un proyecto millonario que fue lo que se fue consolidando, para allá en el 2010 terminar con lo que hoy vamos a desarrollar un poco más, que es la secuenciación masiva. Hablamos de terapias agnósticas y hoy por hoy está muy en boga decir aprobación agnóstica, pero si uno comienza desde analizar la etiología de la palabra, como es del antiguo griego y del análisis que nosotros necesitamos identificar ciertas palabras, sabemos que agnosia es falta de conocimiento. Pero si nosotros nos focalizamos en cuanto al enfoque oncológico, sabemos que tenemos una situación donde tenemos una clara y consolidada evidencia clínica, por lo cual desde el punto de vista gramatical tendríamos que decir que estamos hablando de agnosia y no agnosia. Pero bien, ahora entendiendo que si nosotros hablamos de agnosia tumoral o agnosia de un tejido, estamos hablando que vamos a hacer una terapia dirigida a un setting molecular diagnosticado. Es decir, vamos a buscar ese cambio claramente potencial en el abordaje del paciente, asumiendo un nuevo paradigma en el tratamiento, gracias a las aprobaciones agnósticas que ahora la vamos a empezar a desarrollar. Las principales aprobaciones reguladas fueron a través de la FDA y la EMA, que sabemos que son nuestras principales entes reguladores. La FDA, que es mucho más ambiciosa, como todos sabemos, ya en mayo del 2017 aprueba a Pembrolizumab como primera aprobación agnóstica dada la inestabilidad microsatelital. 2018 al Aero Tractinib por las fusiones de Entrac, el 15 de agosto del 2019 al Entractinib y ya en el 2020 a Pembrolizumab por la Tumor Vutation Boron High en pacientes con este claro tipo de mutaciones. Cuando vamos a focalizarnos en lo que fue las aprobaciones agnósticas por EMA, vemos que en el 2019 fue la primera aprobación para el Aero Tractinib con la fusión Entrac y el 31 de julio del 2020 para Entractinib para fusiones Entrac. Todavía no aprobando lo que es el rol de la inestabilidad microsatelital y el Tumor Mutation Boron High en algunos modelos tumorales. Entonces, de esta manera, sabemos que empezamos a consolidar ciertos pilares que nosotros nos ayudaron a establecer las indicaciones y tratamientos. Y uno de esos fue la cirugía. Sabemos que hoy por hoy seguimos hablando que es la cirugía curativa en pacientes con cáncer. Posteriormente la radioterapia y la quimioterapia y ya aproximadamente en el 2010 aparecieron los checkpoint inhibitorios, por lo cual la inmunoterapia se consolida como uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer. Y ahora ya en el 2017 podemos hablar de medicina de precisión. Es de buscar individualizar ese tratamiento para determinados grupos de pacientes. ¿Qué mensajes nos dejan nuestros principales congresos mundiales? Que fue en Munich en 2018, en ESMO, que dado el avance molecular, dado el avance de las terapias moleculares dirigidas al tratamiento oncológico, deberíamos ser un poco más flexibles, no tanto en ir a las probaciones aceleradas, sino también básicamente en la flexibilidad de los diseños de los estudios que lleven a la aprobación a esos fármacos. Y recién hablábamos que es muy importante tener ese conocimiento de decir cómo fue nuestra evolución en cuanto a la aprobación de los tratamientos. Y hablábamos que todo comenzó con la radioterapia, con la quimioterapia, y llegamos en sí a la combinación de las terapias personalizadas. Y yo creo que hablar de ejemplos, tenemos que hablar de lo que es básicamente cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, como uno de los principales, básicamente, ejemplos que podemos nombrar ahora. ¿Qué es lo que buscamos nosotros ahora? Es tratar de personalizar ese tratamiento, ¿sí? Y no tan solo desde un perfil histológico, como lo veníamos haciendo hasta hace no muy poco, sino buscando esto, personalizar el tratamiento con una vista, con una visión integradora, buscando un mejor resultado en tanto lo que sería la sobrevida global, sobrevida libre de progresión, y tasa de respuesta objetiva a los diferentes perfiles de drogas que vamos a utilizar. Y todo esto lo logramos a través de conocimiento que fuimos construyendo a lo largo del tiempo, que fue a través de la historia clínica, a través del perfil patológico, y hoy por hoy buscar el dato genómico fundamental, ¿para qué? Para armar este rompecabezas y buscar el impacto positivo al momento de seleccionar al paciente. A través de la búsqueda tanto de la expresión fenotípica como genotípica de un tumor. Nosotros teníamos diseños y nuestros diseños se basaban en esto, ¿no? En focalizar grandes cantidades de números de pacientes para llevar una aprobación de un fármaco. Y hoy ya sabemos que la medicina de progresión busca un setting, un gen o un grupo de genes mutados, ¿para qué? Para beneficiar a un paciente. ¿Por qué? Porque claramente no todos los pacientes se comportan de forma diferente, por lo cual llamamos a eso personalización de la medicina y medicina de precisión. Entonces, claramente tenemos que ir a personalizar ese diagnóstico. Y estos son los nuevos tipos de trabajo que nos están presentando, ¿no? No de buscar ese gran número de pacientes, sino de obtener la máxima información de mi paciente, ¿para qué? Para lograr ese resultado tan esperado que lo que va a ser la mutación puntual a la que voy a buscar. Y la voy a buscar a través de diferentes técnicas que la vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando. Mientras tanto, FDA y EMA empiezan a replicar estos resultados y empiezan a ver que existen cambios en la evolución o en la historia como pasó con otros tumores. Y por lo cual dice que sería muy importante incluir diseños de estudios básquet. Y cuando hablamos de estudios básquet tenemos que plantearnos y tenemos que saber que hablamos de una mutación puntual, ¿sí? En búsqueda de un grupo de tumores heterogéneos, es decir, de una población heterogénea. No de un solo tipo de tumor, de un solo grupo histológico, como hacemos generalmente los criterios de randomización en otros trials que estamos acostumbrados a hacer. Por lo cual, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra visión en las lecturas críticas al momento en que nos reunamos en nuestros comités de tumores y decir, bueno, bien, tenemos un diseño de un estudio básquet, por lo cual tenemos que saber que el N de esos pacientes va a ser bastante discutido. Y por eso posee este slide que me pareció muy interesante, porque más allá de conocer estos nuevos settings moleculares en cuanto a mutaciones accionables que podemos llegar a obtener, quiero que analicen esto, el número de pacientes que incluyen cada uno de estos trabajos. Sabemos que hasta ahora tenemos cuatro fármacos aprobados hasta el 2020 como drogas agnósticas, y vamos por cuatro más hasta muy pronto que va a ser el 2023, que ya está a punto de lanzarse. Pero yo creo que si nosotros empezamos a tener en cuenta que todos estos diseños se basan en un número pequeño de pacientes, creo que al momento de establecer una lectura crítica que la hacemos a diario, al momento de consolidar o no la eficacia de un tratamiento, necesitamos saber que los estudios básquet están hechos, el diseño de estos estudios están hechos con muy pocos pacientes. Hasta ahora les vengo hablando de que la medicina de precisión cambió, que forma parte de un pilar fundamental, pero yo creo que también tenemos que establecer ciertas críticas a la medicina de precisión, que esas ciertas críticas nos van a ayudar a consolidar ese conocimiento y aumentar ese conocimiento. Y si hablamos de medicina de precisión, hablamos de genómica y hablamos de mutaciones puntuales. Y esas mutaciones puntuales tienen dos aristas fundamentales. Uno que es el perfil genómico, que me va a dar, por un lado, la heterogeneidad extratumoral, la heterogeneidad intratumoral, la dinámica de ese tumor, y por supuesto, la importancia en el microambiente que se desarrolla. Por otro lado, tenemos la complejidad de lo fenómico, es decir, de lo que se va a expresar a través del fenotípico, que tiene que ver con la complejidad clínica de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que existe una heterogeneidad individual, que existe una historia diferente de cada uno de los participantes de un trial, que existe básicamente un desarrollo diferente en cuanto a ese tipo de evolución, y que los tratamientos pueden impactar de forma diferente. Y yo creo que acá, si no fue muy claro con este perfil de hablar de genómica y fenómica, lo llevamos a un ejemplo claro. Y creo que el ejemplo más claro que lo podemos llevar fue con las terapias anti-HER. ¿Qué pasó con la terapia anti-HER en cáncer de mama con HER positivo? O sea, valga la redundancia, cambió la evolución natural. ¿Por qué? Porque impactó en tasas de respuesta, en sobrevida global, en sobrevida libre de enfermedad. ¿Pero qué pasó con la terapia anti-HER en los modelos tumorales como cáncer de estómago? ¿Tuvo el mismo impacto? ¿Tuvo la misma respuesta? La respuesta claramente es no, porque tuvo un impacto de solamente el 2% de positividad en cuanto a la respuesta. Otro ejemplo que me viene a la cabeza en este momento es hablar de qué pasa con el VRAF. En pacientes con melanoma con VRAF mutado tienen una tasa de respuestas del 85%. Claramente modificó la evolución natural de lo que nosotros conocíamos antes de la terapia anti-VRAF en melanoma. ¿Qué pasó con la terapia anti-VRAF en cáncer de colon? Menos del 10% de respuesta. Por lo cual, que van a ser parte de mis conclusiones al final, ¿estamos entendiendo correctamente o interpretando correctamente la parte genética de un tumor? ¿O todavía nos falta entender algo más del microambiente tumoral? Yo creo que eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos avanzando. Diagnósticos moleculares. Y siempre me parece fantástico empezar a hablar de la evolución. Y la evolución incluye el Sanger. Cuando hablamos del Sanger hablamos de que usamos o detectamos pequeñas delecciones. Y esas delecciones tenían un recorrido que empezaba desde la desnaturalización hasta el producto final, donde estudiamos todo un capítulo para buscar básicamente errores puntuales. Pero ¿cuál era lo que nos llevaba a no establecer o que esta técnica sea muy pobre en cuanto al beneficio? Primero, porque era muy costosa. Después quedan muy pocos genes que nosotros podemos analizar. Y al analizar pocos genes quedan muchos, mucha, 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 mucha debilidad al momento de establecer un diagnóstico correcto. Y eso tiene que ver por la capacidad de la cantidad de genes a estudiar. Hasta que todo esto cambió y cambió en el 2010 aproximadamente con la revolución diagnóstica molecular que nos trajo el NGS. ¿Y por qué digo que nos trajo una revolución molecular? Porque podemos estudiar un genoma completo. Porque podemos planificar y personalizar un panel de genes en un determinado paciente. Porque podemos identificar exones completos. Y una vez que identificamos en un paciente, podíamos conocer la evolución y la historia familiar de ese paciente. Porque pudimos aprender a encontrar ARN micro-RAIS. Y de esta manera poder estudiar ciertas fusiones de proteínas. Entonces, cuando yo escucho todo esto, digo, wow, qué tanta información me está trasladando. Pero llávanme un poco más a la práctica. Y decime, ¿a qué paciente lo hago y por qué lo hago? Yo creo que son dos preguntas fundamentales que nos tenemos que plantear, ¿no? Yo creo que, ¿a qué paciente le tengo que hacer esto? Básicamente, la pregunta es, ¿a todos o a quiénes? No, yo creo que no a todos los pacientes les tenemos que decir, sino a ser aquellos pacientes donde el material de biopsia sea escaso. Donde los diagnósticos a través de FISH, previo, inmuno-histoquímicas, no sean determinantes. En aquellos pacientes donde el diagnóstico molecular sea esencial para establecer como el diagnóstico. Hoy podemos hablar que cambió la secuenciación molecular en patologías como sarcomas. Saben que el año pasado entendimos por qué un montón de pacientes con sarcomas de Ewell evolucionaban de forma diferente. Y la pregunta estaba porque tenían básicamente mutaciones diferentes que lo hacían que tengan un comportamiento clínico diferente. Entonces tenían tanto un genotipo como un fenotipo diferente. Por lo cual, ahí entendíamos por qué las terapias no eran correctamente o no respondían correctamente. ¿Se cambió de tratamiento o se intensificó el tratamiento? Se intensificó el tratamiento. Y ahora bien, ¿a qué paciente sí o sí debo pedirle? En aquel paciente donde no tenga un diagnóstico claro. Por ejemplo, ¿me puede beneficiar en un paciente con un tumor de origen desconocido, que es un gran capítulo y que seguro que les debe pasar a diario? Sí, por supuesto, nos puede llegar a servir. En aquellos pacientes que evolucionan a la primera línea de tratamiento estándar, ¿nos puede servir? Sí, nos puede servir. Tenemos acceso, tenemos rapidez en los resultados. En 10 días podemos llegar a acceder y por lo cual tenemos que saber diseñar y poder personalizar esa secuenciación de paneles que nos pueden llegar a diagnosticar. Y creo que uno de los ejemplos también muy claros de tener lo que conocimos es a través del síndrome de cáncer de mama y ovario, a través de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que hoy ya sabemos que pedimos paneles completos, ¿no? Y todo esto depende de dónde trabajemos y cómo trabajemos. Pero tenemos que saber que es una herramienta fundamental y que nos puede llevar básicamente a buscar y encontrar mejores biomarcadores, tantos predictivos y como tantos accionables. Y no es que quiero buscar básicamente un superhéroe o una supermutación, sino esto, focalizar mejor mis resultados para predecir mejor y de esta manera optimizar mejor mi tratamiento. Ya que muchas veces vamos a ver que, a pesar de que podemos acceder a los diagnósticos por NGS, la genética es como bastante ingrata, ¿sí? Lo podemos llamar así un poco. Porque de estos resultados no siempre son determinantes, ¿sí? Que es otro dato importante que tenemos que tener y que van a ser parte de mis conclusiones. ¿Y por qué digo que no van a ser datos determinantes? Porque nos pueden dar este pool de variedades. Que puedes decir que tenemos mutaciones y el hecho de tener mutaciones no significa que mutación es igual a algo patológico, sino podemos tener mutaciones benignas o probablemente benignas. Lo principal y lo que mayor vamos a encontrar, mayormente vamos a encontrar cuando hacemos una secuenciación genómica, es que encontramos cambios clínicos de significado incierto, que es lo que está acá en amarillo. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo tengo que interpretar y cómo lo tengo que seguir? Que es un dato muy importante. Lo tengo que interpretar como tal cual lo dice ahí. Es un cambio clínico incierto sin un impacto clínico claro. Por lo cual lo tengo que tabular y a ese paciente lo tengo que seguir. Y lo tengo que seguir tanto como oncólogo y tengo que hacer que lo siga un asesor genético en este tipo de patologías. ¿Pero por qué? Porque lo que hoy, hoy 2021, no es patológico, quizás en 2022, ese cambio fue patentado como patológico. Por lo cual el seguimiento de estos pacientes es muy importante. También tenemos resultados probablemente patológicos como aquellos que uno va a la búsqueda, ¿no? De buscar una mutación patológica y de esta manera accionable. Entonces, estos avances nos llevaron básicamente a obtener mayor información genética. Desde la inmunohistoquímica que nos decía probablemente de acuerdo al perfil inmunohistoquímico y acuerdo a las proteínas de fusión puede ser tal tipo de tumor. Hoy sabemos que a través de las secuenciaciones con NGS obtenemos un volumen de información tanto preonóstica como predictiva, que se reflejó claramente en estos metanálisis. Y miren por qué les digo que se reflejó claramente. Creo que el mejor ejemplo, y siempre lo voy a puntualizar, es cáncer de pulmón. Cuando empezamos a estudiarlo molecularmente, el cáncer de pulmón, cambió radicalmente el impacto tanto en sobrevida global de 16.5 a 11.8, el impacto en sobrevida libre de progresión de 10 versus 7 y una tasa de respuesta en primeras líneas del 37% versus el 33 y en segundas líneas del 17% versus 9. Por lo cual, nuevamente se establece que hay cambios del paradigma cuando nosotros tenemos una patente genómica del tumor para una decisión terapéutica. ¿Y qué pasó con modelos tumorales varios englobados en estos dos trabajos que fueron presentados en el 2015? También hubo un impacto claramente positivo de 13.7 a 8.9 la tasa de sobrevida global, de 19.3 a 13.5, y en cuanto a lo que es sobrevida libre de progresión, 5.9 de 2.7 y de 31 versus 10.5 en cuanto a la tasa de respuesta objetiva. Por lo cual vemos que a medida que fuimos avanzando en el tiempo, vemos claramente hoy conocer un setting molecular para buscar de esta manera hoy una aprobación agnóstica o un factor pronóstico es fundamental al momento de decidir los tratamientos. Y esto no lo digo tan solo yo, se los puse como ejemplo lo que pasó con los tumores hematológicos. Sé que la mayoría somos oncólogos, pero si hay hematólogos pueden ver que las principales mutaciones diagnosticadas o identificadas en los mielomas puedan hacer que tengan una clara evolución en cuanto a esto, a estas tres variables fundamentales que nosotros buscamos al momento de indicar un tratamiento, que es la tasa de respuesta, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Y no puedo no dejar de nombrar mi mejor ejemplo, que es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón cambió radicalmente cuando encontramos todo este perfil mutacional y este setting exclusivo de tratamiento al identificar las mutaciones en EGFR, en ALK, en MET, en ROS, en VRAS, en TRAC. Y entonces vemos que a medida que nosotros vamos conociendo todo el perfil mutagénico de este tumor, podemos mejorar claramente el alcance y el impacto de las terapias en los distintos tratamientos o en las distintas líneas de tratamiento que van a ser sometidos nuestros pacientes. Siguiendo con esto de lo que hablábamos de los principales biomarcadores, hablábamos de que como uno de los biomarcadores fundamentales que hoy vimos en tanto de lo que son las aprobaciones agnósticas, tiene que ver con lo que es la inestabilidad microsatelital, que es la carga mutacional y por otro lado lo que son las distintas fusiones génicas que vamos estudiando. Recién comentaba que FDA, que es como un poco mucho más liviana en cuanto a la aprobación, llevó a la aprobación de pembrolizumab en pacientes con inestabilidad microsatelital. ¿Y qué es la inestabilidad microsatelital? Eso yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener este concepto claro. Sabemos que todo el día la célula va seteando procesos de contracción y elongación de las cadenas de ADN. A medida que se van contrayendo y se van elongando, se van produciendo errores en los distintos puntos de unión, ya sea con los aminoácidos esenciales y o no. Y esos errores en los distintos puntos de unión, lo que busca básicamente es tratar de corregir todo ese proceso mediante la elongación y la contracción. Por lo cual, el principal vigilante que va a ordenar todo este proceso es una proteína que es la proteína ADN polimerasa. Esa ADN polimerasa va reparando todas esas uniones alómalas que, en caso de no repararlas, lleva a un crecimiento anómalo, mutación y producción de la célula neoplásica. Y de qué manera va seteando todos esos errores y en aquellos lugares o puntos donde no pudo setear, se produce la mutación y por lo cual se identifica la inestabilidad microsatelital. Yo creo que hoy es parte de nuestra práctica diaria solicitar inestabilidad microsatelital a pacientes con cáncer de colon estadio 2, pacientes con cáncer de colon metastásicos y a todo paciente con tumores sólidos que hayan progresado a la primera línea de tratamiento. ¿Y por qué diríamos esto? Porque se nos abre una nueva opción de tratamiento que tiene que ver con la inmunoterapia y con el uso de este inhibidor checkpoint PD-L1 como es pembrolizumab. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que son las terapias agnósticas y los cambios del paradigma, sabemos que habíamos comenzado por un nicho muy pequeño y hoy por hoy sabemos que la constituyen todos los tumores sólidos con inestabilidad microsatelital como uno de los principales tratamientos agnósticos en cuanto a lo que es la terapia dirigida. Este es el pool de drogas y el pool de trabajos que llevaron a las distintas drogas a la aprobación. Como veremos acá en esta lista, son todos trabajos fase 1, fase 2 y drogas que están en curso, su aprobación. Pero la que tenemos, vamos adquiriendo experiencia, es con pembrolizumab, con el arotractinib, con el entretinib, con la tesolizumab y fundamentalmente teniendo en cuenta que también están aprobadas como aprobaciones agnósticas las altas cargas mutacionales. Entonces, una vez pasado un poco por biología molecular y no los quiero aburrir, quiero presentarles un caso de la vida real, es decir, qué es lo que pasa con nuestros pacientes cuando podemos llegar a hacer un diagnóstico molecular, por lo cual los invito a mi consultorio y de esta manera quiero presentarles este caso clínico. Entonces, es un paciente de 63 años que consulta ya en el 2014 con diagnóstico de un angiosarcoma de cuero cabelludo y por lo cual se le hace una resección completa. En el 2017, tres años después, presenta metástasis heplénica y hepática y por lo cual entre el 2017 y el 2018 realiza su primera línea de tratamiento con doxorubicina. El paciente básicamente tuvo rápidamente una progresión de enfermedad, hizo los seis ciclos con una toxicidad cardiológica significativa, por lo cual comienza su segunda línea de tratamiento con acritaxel semanal. Mientras tanto, se empieza a informarle de que existía la posibilidad que podríamos hacer un Foundation One o secuenciar, hacer una secuenciación genómica del tumor. El paciente acepta, pero también nos refiere que él quería hacer una segunda opinión y como tenía las posibilidades, fue hacer una segunda opinión en el Amy Anderson. Previamente, este paciente se lleva, solicitamos todos los estudios de estadificación para evaluar el impacto de esta segunda línea de tratamiento y el paciente progresó al tercer ciclo de paclitaxel semanal, por lo cual el paciente se va a hacer la interconsulta ya en el Amy Anderson con la indicación de la tercera línea del paso palimbre. Estas son las imágenes del paciente donde vemos un claro compromiso de sus metástasis hepáticas y vemos la lesión esplénica que tenía el paciente. Durante la interconsulta del Amy Anderson, le dicen que ellos coincidían un poco con la evolución y con las indicaciones que nosotros habíamos instaurado acá, por lo cual ellos también solidificaban la secuenciación genómica a través de un Foundation One de este paciente. El paciente al regreso comienza a deteriorar su performant status, por lo cual se le solicitan múltiples estudios y ingresa con un abdomen agudo. Informándose un empeoramiento en el estatus clínico con un PSD2, se replicaron las enzimas hepáticas A por 2, tanto la GOT y la GPT, por lo cual ingresa a urgencias, se le hace un centellograma con glóbulos rojos marcados y nos habla que el paciente tenía sangrado activo de las metástasis hepáticas, por lo cual se le realiza una embolización selectiva de esas metástasis. Mientras tanto, debido al lento proceso de recuperación del paciente por estas metástasis sangrantes, recibimos el resultado de Foundation One, donde nos informaba que el paciente tenía el estatus de inestabilidad microsatelital era estable, pero que tenía una carga mutacional elevada de 59 mutaciones por megabase, por lo cual dijimos, bueno, un dato muy importante a favor del paciente, y mutaciones puntuales, que hablaba de una mutación en FGFR3, por lo cual tenía una alta sensibilidad para el paso PANIT, por lo cual el paciente ya estaba en tratamiento y estaba en progresión del tratamiento por las metástasis sangrantes que tenía, y también un dato muy importante, que tenía una mutación en PECAS3CA, que hablaba que tenía una alta sensibilidad a la combinación de TENSEOVEROLIMUS-EVEROLIMUS-EVEROLIMUS, pero recordar que este paciente tenía un ECOG de 2, por lo cual lo presentamos en el Comité de Tumor Molecular del Hospital, y hicimos la revisión bibliográfica de qué manera podíamos vincular a este paciente y qué datos había, ¿no? Y encontramos este trabajo fase 2 para pacientes que habían sido sometidos a EVEROLIMUS, para pacientes con metástasis recurrente de sarcomas óseos, y cuando empezamos a analizar el tipo de sarcoma, miren, los angiosarcomas, es decir, lo que tenía nuestro paciente era lo que más respuesta, pero lamentablemente miramos lo que era el perfil de seguridad de la combinación y dentro de ello el principal efecto adverso radicaba en la elevación de las enzimas hepáticas, por lo cual este paciente claramente no podíamos ser sometido a esta combinación, la edad que tenía las metástasis hepáticas sangrantes, la alteración en el hepatograma, y un deterioro clínico significativo al momento de la evaluación. Pero obtuvimos un dato muy importante, que era que tenía una alta carga mutacional, como recién les decía, de 59 mutaciones por megabase, lo que habría la opción, al pool de opción, de utilizar los inhibidores de checkpoint, tanto PD-L1 como PD-1. Hicimos nuevamente nuestra revisión bibliográfica y dentro de un metaanálisis que fue publicado por JAMA, hablaba de qué perfil de seguridad tenía tanto un PD-L1 como un PD-1 al momento del diagnóstico, y más en nuestro paciente frágil, donde necesitábamos básicamente cuidar todo lo que sería el impacto clínico al momento de establecer esta cuarta línea de tratamiento, por lo cual el paciente se optó a iniciar a tesolizumab. El impacto fue extremadamente positivo, ya que inició con a tesolizumab, 1.200 miligramos cada 21 días. Si ustedes miran, el impacto imaginológico fue muy positivo. El paciente mejoró el hepatograma y mejoró su estatus clínico, por lo cual el paciente hoy por hoy se encuentra realizando a tesolizumab con respuesta completa ya aproximadamente 3 años y vamos para el cuarto. Por lo cual el mensaje que nos dejaba ASCO 2.18 es que tenemos un tumor, un setting, una terapia, y por lo cual eso nos da mayor probabilidad y mayor impacto a nuestros pacientes. Y para ya ir terminando, hablar de esta terapia, de esta aprobación agnóstica que hace entrectinib en pacientes con mutación y confusión en ENTRAC y ROS1, como monoterapia en pacientes con cáncer de pulmón, con ROS positivo, que básicamente como monoterapia tuvo un impacto muy positivo. Y en cuanto a lo que es la eficacia y la seguridad de entrectinib en estos estudios, en estos básicamente actualizaciones de los estudios, donde incluyeron no tan solo mutaciones en ENTRAC, sino también ROS1, y además incluyeron tanto población pediátrica y adulta, fueron muy positivos, ya que randomizaron para dos líneas, para aquellos pacientes con enfermedad no medible y aquellos pacientes con enfermedad medible, con y sin metástasis cerebral. Si nosotros empezamos a ver de qué manera fue la edición demográfica, fue bastante balanceada, con una media de edad de básicamente 57 años, que oscilaban entre los 21 y 83 años, por lo cual nos habla del perfil también de seguridad, un poco al punto de ingresar al paciente a estas nuevas líneas de tratamiento, teniendo en cuenta que incluyeron pacientes con ECOC de 0 a 2, y que el 22 al 26% de los pacientes tenían metástasis en el sistema nervioso central al inicio, y 8 de esos 16 pacientes tenían metástasis no medibles a nivel del sistema nervioso central, por lo cual era un dato muy importante al momento de evaluar los resultados, como recién les decía, ¿no? Entonces, si miramos los resultados, resultados óptimos con una tasa de respuesta básicamente del 63% y una duración de respuesta de 12.9 meses, por lo cual nos otorgaba, hoy nos otorga como una puerta más en cuanto a lo que es la terapia dirigida en este setting de mutaciones puntuales. Y si miramos todo el perfil tumoral de acuerdo a la selección de los diferentes tumores, sabemos que el principal beneficio lo tuvo, por supuesto, el cáncer de pulmón, una subvariante de glándulas de tumores de glándulas salivales, cáncer de mama, como también así sarcomas. Y si lo vemos en lo que son las respuestas, son largos respondedores. Y lo que más impactó fue el resultado en cuanto a las curvas de progresión, de sobrevida libre de progresión, que tuvimos de 11 meses y sobrevida global de 24 meses. Datos muy positivos en este punto, cuando ya nuestros pacientes tienen básicamente una terapia blanca. En cuanto a la eficacia en pacientes con tumores sólidos y metástasis cerebral, dato también muy positivo, que su tasa de respuesta objetiva fue del 50%, con una mediana de duración del 8% y una PFS de 8 meses y de 8.9 meses. Entonces, ya terminando y estableciendo como principal conclusión, es que el comité de biología molecular ya es parte de la visión integral al momento de la decisión del abordaje terapéutico del paciente. Quiere decir que tenemos que tener un comité de biología molecular dentro de nuestro comité de tumores diarios. Un dato que realmente nos lleva a plantear mucho, que es decir qué tan independiente es un tumor del tratamiento. Y el ejemplo, claro está, es lo que dije tanto con el HER como el BRAF, para no repetirlo, debido a que sabemos que en modelos tumorales con mutaciones puntuales los comportamientos son diferentes. Y otro ejemplo muy claro son las terapias anti-BRCA, mutaciones BRCA. En pacientes con cáncer de ovario no se comportan de lo mismo en cáncer de páncreas, no se comportan lo mismo en cáncer de próstata. El enfoque claramente, una vez que progresan al tratamiento estándar, va a ser independiente y va a ser individualizado por lo que es, lo que llamamos medicina de precisión, que tiene que ver con la biología de cada uno de nuestros pacientes. Y por último, claramente existe mucha incertidumbre. Estamos aprendiendo y vamos conociendo. Y nuestra parte de nuestra lectura crítica se basa en que, en estos estudios básquetes, donde la construcción del conocimiento no se hace con ese pool de pacientes grandes que estamos acostumbrados a tener. ¡Gracias!